El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo, Parrilla, Pastas, Pescados, Menú Ejecutivo, Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900, Reservas, al 468-3685. Comenzamos a repasar lo que sucedió en la zona promoción, en donde nos vamos a ver lo que sucedía entre el Córdoba Rugby y la Tablada, que empezaba el conjunto local sumando tres puntos con el penal y el conjunto de Barrio Urca va a volver a reaccionar para llegar a apoyar distintos tries y de esta forma empezar a hacerse cargo del partido de Tablada, que ya estaba puntero y ya va a quedar puntero definitivamente en esta zona. Reaccionando y haciendo un buen primer tiempo, un buen partido de rugby en estos primeros 40 minutos para moverlo a bala y poder llegar así a apoyar distintos tries. Rami López que abría rápido nuevamente para que llegue otra vez con buenos pases el conjunto de Barrio Urca a sumar a través de apoyar un penal. Pero la intercepción y va a llegar el try del Córdoba Rugby que parece que llega en una buena marca, marca de 7 de Gastón Rebol, pero logra mover rápido la ovalada el conjunto del Córdoba Rugby y así de esta forma llegar al try para poner cifras definitivas. Victoria de la Tablada 29-8 sobre el Córdoba Rugby. Samsonite Samsonite